Hola amigos, hoy les voy a mostrar una motito con historia, y una buena moto, es una chilerita 110. Acá en Argentina dio muy buen resultado, esa moto muy fuerte, muy rápida, muy económica. Esta estuvo unos 5 o 6 años tirada abajo de un árbol. Ahora me la trajeron para ponerla en marcha, para restaurarla, para desarmé toda, se lavó todo el cuadro, toda la moto entera. Esta es una chilerita smash. La llanta, para que se den una idea, está golpeada, toda oxidada, pero a pesar de lo que es la moto, que es una moto económica, ven los cromados, como todavía perduran, estando ahí interpere. Se le cambió, el piñón, ven como estaba el piñón, la corona, la rueda, se puso las mangueras nuevas del tanque de nafta, con filtro, se limpió todo el carburador, y bueno, ahora estamos esperando a que aparezcan las llaves para el contacto. No quiero puentearla para arrancarla, porque hay mucho que hacerle todavía. La patita estaba rota, le agregué un suplemento, le hice una patita nueva, de la fiesta hice una nueva. Es una moto muy buena, muy noble, no sé si se seguirán fabricando. Bueno, ya paso que voy a ir haciéndolo, se los voy a ir mostrando. Esto es todo por ahora, hasta luego. Un besito. Un besito.